Esta noche, rápidamente vamos al libro de Éxodo, bendito sea el nombre del Señor, gracias hermano Fisto, Dios nos lo bendiga con un par de gemelos, amén, y con la futura sierva, amén, que el Señor les tiene preparada, recibe esa palabra, amén pastor, en el nombre del Señor, Dios es bueno, amén, aleluya, bendito es el nombre del Señor, aleluya. Hay otros también por acá hermanos que hay que soltarles esa palabra y algunas hermanas también, amén, hay que soltar esa palabra con fe hermanos, con fe creyendo que Dios proveerá, bendito sea el nombre del Señor, bendito es el nombre del Señor, aleluya. Éxodo capítulo treinta y tres, versículo quince, el Señor es bueno, su misericordia es buena, su amor es grande para con nosotros. Lo tenemos hermanos, tenemos la palabra del Señor, amén, libro de Éxodo, uno de los libros del Pentateuco, amén, capítulo treinta y tres, versículo quince. Amén, amén. Lo mejor que puede existir en esta tierra, Señor. Que si usted no está con nosotros, nada somos, nada valemos, pero que si usted está con nosotros, Señor, valemos la sangre del cordero vertida en la cruz del Calvario. gracias por este pueblo humilde señor, no nos cansaremos de decirlo, gracias por este pueblo sencillo gracias por la familia pastoral por nuestro pastor, por los ancianos, por el cuerpo oficial gracias por las damas, los caballeros los jóvenes, los adolescentes y los niños, gracias por los hermanos que nos visitan, gracias por los amigos que nos visitan en esta hermosa noche y los que escucharán esta meditación a través de las redes, Dios les bendiga siéntese en esta tarde hermanos y trae su teléfono, apáguelo o póngalo en vibración, pero no permita que eso lo distraiga, dele la gloria al señor en esta noche, bendito sea, dele palma al rey en esta noche aleluya, bendito sea el nombre del señor si tu presencia no va conmigo yo no me muevo aleluya y es que hermanos encontramos a través de la palabra ya que la palabra hermanos fue inspirada por el espíritu santo del señor para corregirnos para exhortarnos para enseñarnos para guiarnos para aconsejarnos para orientarnos hermanos y en algún momento empezamos a desviarnos la palabra de Dios fue inspirada por el espíritu santo del señor para mantenernos a línea bendito sea el nombre del señor encontramos un Moisés hermanos que necesitaba ser guiado por el señor encontramos un José que no quería avanzar si la presencia de Dios y la cobertura de Dios no estaba con él aleluya encontramos hermanos a un Josué que tenía que estar seguro que la cobertura del señor estaba con él para tomar decisiones y es que la vida hermanos se trata de más que decisiones determinaciones para avanzar en todos los ámbitos de la vida sea en el ámbito hermanos laboral en el ámbito familiar a veces usted tiene que tomar decisiones aunque a la familia no le guste o aunque al compañero de trabajo no le guste o aunque al mejor amigo no le guste pero usted tiene que tomar decisiones cubiertas por la mano de Dios y es que hermanos cuando reconocemos que nuestra vida no simplemente depende de las decisiones que se nos antoje por tomar es ahí cuando tenemos que tener cuidado porque a veces hermanos habemos personas que como hermanos me voy a poner yo hermano para no herir su sentimiento para que no vaya a salir resentido en esta noche a veces el hermano julio ventura toma decisiones muy a la carrera y cuando hermanos se toman decisiones muy a la carrera vienen consecuencias de las malas decisiones por eso usted hermano que se quiere casar usted hermana que se quiere casar abra bien los ojos y llorele a dios y pídale a dios para que cuando dios le ponga esa persona usted vaya hermanos tomando decisiones bajo la cobertura del espíritu santo de dios y que esa persona hermanos sea de bendición que lo apoye que lo aliente que lo levante que lo alimente porque también la hermana le tiene que cocinar al esposo ni siquiera un huevo un huevo estrellado le quieren hacer a los esposos hermanos llega el esposo todo reventado del trabajo y que no puede nada ni caminar amén bendito sea el nombre del señor pero hermanos las decisiones en la vida hermanos alame a dios en esta noche bendito sea el nombre del señor que adoramos el señor en esta noche aleluya yo siento su presencia en este lugar y es que el habla tiempo y fuera de tiempo y no se equivoca porque el es perfecto en todas las dimensiones encuentro hermanos a personajes que tomaron malas decisiones también y que hermanos se desviaron que eran cristianos también se congregaban todos los cultos iban a los cultos de oración iban a los cultos de enseñanza a los cultos de sociedades a los cultos de animamiento los domingos eran los primeros que llegábamos a esos cultos pero tomaron decisiones hermanos que les afectó en su hermanos en su vivir con dios y que ante la sociedad quedaron mal parados también y después caeran en un vacío bueno lamentablemente hermanos a otros no sufrieron hermanos esa misma oportunidad no tuvieron esa misma oportunidad como ananillas y safira tomaron decisiones que para ellos pensaron que era lo correcto mentir o hablar mentiras en contra del espíritu santo de dios y hermanos al pastor lo podemos engañar a los líderes lo podemos engañar a los ancianos lo podemos engañar pero al espíritu santo de dios nunca lo podemos engañar porque el espíritu santo de dios nos conoce a la perfección a la mano sea el nombre del señor gloria a dios gloria a dios siervo aleluya y cuando hermanos el espíritu santo de dios hermanos hermanos se aleja de aquel cristiano aleluya que ha vivido hermanos metido con el señor pero que por un descuido hermanos hermanos dejó de ayunar dejó de vigilar dejó hermanos de congregarse hermanos dejó de asistir a los ayunos amén dejó hermanos de estudiar la palabra dejó de asistir a los cultos de oración los viernes hermanos y dejó de venir a los cultos de enseñanza los martes porque se cree un teólogo se cree una teóloga bendito sea el nombre del señor y que todo lo sabe y que todo lo entiende y que nadie le puede explicar nada entonces hermanos esa gente es la que camina de fracaso en fracaso la gente orgullosa la gente altanera es la que no llega a ningún lado pero la gente humilde de corazón es la que Dios lo lleva despertado despertado hasta que el sol es perfecto y la actitud hermanos oigan bien la actitud de Moisés hermanos es una actitud de dependencia reconocer que que yo no lo sé todo que si es cierto soy el líder soy hermanos el cierto inútil soy hermanos el que menos hace la iglesia pero que aunque no tenga liderazgo esto es para los hermanos que no tienen liderazgo en la iglesia usted no se sienta menos hermano porque usted no tiene un liderazgo en una iglesia y esto es para la iglesia general y para los que me escuchen a través de los diferentes canales el que usted no tenga un liderazgo en la iglesia no significa que usted menos que los demás todos somos lavados con la sangre de Cristo por los actos que nos valemos el mismo precio la cruz del calvario alabado sea el nombre del señor entonces hermano Moisés se pone en una condición de dependencia en una condición de necesidad en una condición hermanos que por ser el líder en aquel momento le pudo haber dicho al señor señor aquí tienes que hacer esto y aquello y aquello y si no se hace así pues no cuentes conmigo pero él no toma una actitud y reconoce que necesita de la cobertura de Dios tenía que avanzar y tenía que tomar decisiones era un pueblo hermanos sumamente difícil mire hermanos un ratito se descuidó Moisés allá se descuidó como 40 días 40 noches allá hablando con el señor con Dios aleluya bendito sea el nombre del señor yo le digo un ratito hermanos porque esos hombres hermanos vivían años hermanos nosotros ahora los hipotes de 20 años andan arrastrando hermanos los caites y apenas tienen 20 añitos de edad dice hermano el comentario bíblico esto no está en la biblia dice el comentario bíblico que los jóvenes del antiguo tiempo hermanos eran los que teníamos 40 años de edad yo hace un par de meses cumplí 40 hermanos y hermanos wow yo cuando leía eso hermano el comentario bíblico wow me miré hermanos hasta en el espejo y dije wow señor tu misericordia la verdad que tu misericordia es más grande que la vida es mejor que la vida porque hermanos aunque el cuerpo externo se deteriora hermanos dice la palabra que el cuerpo interno hermanos se rejuvenece en el espíritu santo de Dios y si o no hermano no se da cuenta que hay hermanos que pasan los años y lo mismo pasan los años y lo mismo pasan los años y lo mismo reciba hermano reciba saluda y saluda saluda a los que algunos hermanos nos dilatan como que los años nos van pegando hermano son amén el árbol que se nos va floreciendo bendito sea el nombre del señor y deje de pitarse el perro hermano no sea de picado el perro no venga con esas cosas bendito sea el nombre del Señor sea natural sea original, sea transparente y deje que Dios lo haga a su excelencia alabado sea el nombre del Señor ya vamos a tener un bote de acetona por ahí, vamos a ver a quien se le cae el color ahí del perro gloria bendito sea el nombre del Señor aleluya y hermanos, la importancia de depender de que si un paso yo quiero dar hermanos en la vida, tiene que estar consultado por Dios sabe que a veces nosotros hermanos fracasamos porque somos irrespetuosos con Dios y no atendemos a la voz de Dios a veces el Señor ten paciencia viene viene un profeta viene viene un vaso viene hermanos un predicador a través de nuestro pastor a través de los líderes bendito sea el nombre del Señor a través de un niño hermano Dios nos habla o no hermano mire hermano mire hermano viene Coquita el hijo del hermano de hermano Oscar viene Coquita y cuando con esos abrazos que me dan que el de martes hermanos hasta me dio vuelta y me revolcó me pegó un gran revolcón hermano seguido corriendo desde allá y me abrazó y yo como estaba así en posición de guerra pero se me fue con todo y hasta me puse una pechada aquí hermano y me tumbó hermano y le digo wow esto viene del cielo este abrazo viene de mi padre porque es sincero hermano es regal bendito sea el nombre y Dios Dios me habló hermano a través de ese niño pídame un abrazo hermano así un abrazo como el que le da a hermano Julio así un abrazo así quiero yo dígame ese hombre es el hogar hermano pero ahí el Señor me habla a través a través de ese varón y Dios nos habla de diferentes maneras sigo con Moisés estaba hablando con Dios y estaba Arón ahí abajo hermano y Arón hermano no había ayunado no había vigilado no había leído la palabra hermano claro porque en verdad Moisés la andaba trayendo no yo tengo que ir adelante de ustedes porque ustedes no hermano aquí uno no se puede descuilar bendito sea el nombre del Señor y Moisés andaba trayendo la palabra amén pero Arón hermanos no 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 como que no mucho se había descuidado del culto hermano se descuidó de congregarse aleluya como muchos en este tiempo que nos olvidamos de congregarnos también hermanos sí o no hermano sí o no hermano aparecemos a los siete días a la quincena alabado sea el nombre del Señor hay que pelear esta batalla hay que seguir avanzando porque Cristo viene pronto y la competencia pronto se dará alabado sea el nombre de Dios Cristo viene pronto Él viene pronto Dios de Dios y Arón hermano se descuidó yo creo que hasta se había dejado hermano crecer el pelo la barba ya estaba hermano ya no parecía cristiano y ya se miraba igual que todos los que andaban ahí hermanos habían perdido la dirección de Dios habían perdido la dirección y la cobertura del Espíritu Santo como mucha gente que en este tiempo se mueve y por emociones porque tus emociones te pueden llevar al fracaso también si había un montón de gente hermano que vas a ser pastor que vas a ser pastor que vas a ser pastor si ya lo mismo hermano si hoy a Jesús lo he escuchado por años no solamente por hoy por años me pongo yo de ejemplo hermano porque no quiero comprometer a nadie pero yo sé donde estoy hermano y yo sé donde Dios me ha puesto y el que es dirigido por Dios espera el tiempo perfecto de Dios y no se apresura ni se detiene camina en el tiempo perfecto de Dios da un paso hijo ahí voy caminando da otro paso hijo ahí voy caminando detente yo me detengo da otro paso hijo yo voy caminando da otro paso hermana sigue caminando no te detenga detente detente retiene lo que Dios te ha dejado da otro paso sigue caminando detente espera hay peligro sí señor aquí espero aquí espero hasta que me dé la luz verde bendito sea el nombre de Dios y la mujer de Dios camina en la perfecta voluntad de Dios y Dios te ganará a donde Él te quiere llevar al propósito perfecto de Dios simplemente soy un servidor como todos ustedes hermano en esta congregación una congregación humilde y sencilla y siempre lo he dicho que este es un ministerio humilde y sencillo y la gloria es de Dios toda la gloria siempre se la damos y se la daremos a nuestro Dios oiga bien quizás de mi rostro no se va a cortar pero cuando los años pasen oiga bien estemos en este lugar o no o botemos esa pared o no recuerde que este ministerio siempre humilde y sencillo le vamos a seguir dando la gloria a Dios y Dios hará lo que tiene que hacer en este lugar y toda la gloria y la honra es para nuestro Dios entonces Jaron y hermanos se había quedado ahí pastor de repente con un líder ¿verdad? le dice pastor este día no voy a poder llegar pero ya no solamente fue un día pastor como como hermano Julio Ventura ¿verdad? no, yo me voy a mencionar mi nombre mami aquí hay que andar listo entonces como hermano Julio Ventura pastor le mandó mensaje el martes no, le estoy poniendo un ejemplo aquí estuvimos el martes para la gloria de Dios le mandó mensaje el martes no, yo ahí pastor abre el teléfono le manda mensaje ahí estaba pero no era que no era hermano que no era que no podía venir al culto no es que se fue a vacar hermano ese individuo se fue a vacar se fue a dar otra vuelta que no tenía que dar a alguien Dios le está hablando en esta noche a alguien Dios le está hablando en esta noche alabado sea el nombre de Dios Espíritu Santo tú que nos conoces al perfectivo Espíritu Santo alabado sea el nombre del Señor y ahí estaba un pastor mandando mensaje de texto no le llamo porque si escucha este ruido se va a dar cuenta donde estoy y el pastor el pastor cuando está en el teléfono él pone mucha atención los sonidos que están alrededor de uno no habla mucho y escucha bastante le estoy poniendo mi ejemplo entonces le voy a textear pastor fíjese que tuve una emergencia es la más es la más típica pastor yo me lo bendiga siervo de Dios siervo amado por poco falta que le digan profeta que el humilde Dios pastor para hermanos endulzarlo pero yo sé que el pastor no este mensaje me da mucho no ¿por qué? ¿por qué? porque él está hermanos bajo la cobertura del Espíritu Santo de Dios y el hombre de Dios tiene que discernir hermanos cuando algo viene de Dios y cuando algo no viene de Dios y ahí estaba Aarón hermanos de repente se le acerca aquellos andaban peor hermanos aquellos hace rato se habían apartado de la presencia del Señor como no estaba no estaba Moisés solo había quedado Aarón se reunieron uno dos que tres ahí para planeemos algo mira todos modos Moisés ya se olvidó de nosotros aquel ha de andar feliz de la vida ya y ya nosotros no valemos para él así que metámosle metámosle ahí hombre a metámosle ahí a santo lo vio verdad hermanos Dios me lo bendiga hermanosito con su futura esposa y un par de gemelos y ahí estaba hermanos Sarón y de repente hermanos el Espíritu Santo como que lo reprendió y dijo no estos bárbaros andan pero la mera chuleta ¿en qué le están pidiendo? que les levante un ídolo cuando allá anda nuestro líder buscando la misericordia de ustedes que bárbaros si o no a veces hermanos que adoramos Jesús a veces hermanos no es que el pueblo ande mal pónganme atención aquí a veces no es que el líder ande mal bueno de repente si suele pasar que el líder anda más mal que el miembro pastor estamos de acuerdo en eso y a veces y decimos pero el asunto es que pero aquí le vamos a dar a los dos lados hermanos muchas veces muchas veces el pueblo dice que es que el líder el líder anda mal y no es así muchas veces es que usted y yo andamos mal delante de Dios amén hermanos a veces es que usted y yo andamos mal delante de Dios y nos hemos apartado de la presencia de Dios y empezamos a hermanos y a veces es la miembra que anda hermanos mal delante de Dios porque el ayunado no aparece en la pijina no aparece en los ayunos no aparece amén hermanos amén amén hermanos amén pero a veces es al revés también por eso le digo que vamos a amarnos en general a veces el hermano o la hermana ha buscado de Dios y el líder a veces a veces el líder es el que anda mal y un claro ejemplo hermanos Saúl Saúl hermanos él pensó que lo tenía todo a sus pies y él pensó que que todo lo que él quisiera hacer se iba a hacer de acuerdo a su voluntad pero se le olvidó que para obtener las batallas hermanos si la palabra dice hermano que hermanos es que Saúl hizo un solo desastre hermano un solo desastre porque hermano por no caminar bajo la cobertura de Dios bajo la cobertura del Espíritu Santo y a las batallas que iba hermano eran eran pérdidas pérdidas y pérdidas eso pasa cuando el líder descuida su vida espiritual su relación con el Espíritu Santo de Dios cuando el líder hermanos se ausenta cuando el líder hermanos brilla por su ausencia estoy hablando en general hermano y hay una abertura en ese descuido entonces ahí es donde Satanás comienza a minar la mente y los corazones aromio hermanos se deja contaminar su mente y su corazón por un grupo oiga bien por un grupo que ya andaba mal un grupo que ya andaba desviado de la cobertura de Dios y oiga bien es que cuando andamos apartados de la cobertura del Espíritu Santo hermanos nosotros corremos un riesgo grande y eso hermanos se refleja cuando va de picada en picada y va en vez de ir escalando pentaños como dice la Biblia hermanos va de picada en picada hasta que Satanás lo destruye y no solamente destruye tu cuerpo sino que también se ganó tu alma los riesgos de caminar apartados de la cobertura del Espíritu Santo de Dios y Moisés tenía bien claro y tenía que hermanos comprometerse porque sabe que es lo que más nos falta en este tiempo hermano sabe que es lo que le falta a la iglesia hablando desde pastores cuerpo oficial ancianos diáconos caballeros damas jóvenes sabe que es lo que nos falta hermanos determinación para servirle a Dios necesitamos carácter de decidir que es lo que queremos hacer en la obra de Dios si Dios nos ha llamado hermanos es para servirle si Dios nos ha llamado es para trabajar si Dios nos ha llamado es para que nos entreguemos si Dios nos ha llamado es para que se levante si Dios nos ha llamado es para restaurar si Dios nos ha llamado es para seguir caminando bajo la cobertura del Espíritu Santo de Dios alabado sea el nombre del Señor la presencia de Dios el Espíritu Santo de Dios es lo mejor que nosotros podemos tener hermanos en esta vida si o no hermanos cuando de repente usted no quiere venir al culto y ese bendito teléfono ahí va otra vez con el mensaje de texto al pastor y nada que ver hermanos del mensaje que usted le mandó al pastor porque el Espíritu Santo de Dios nos conoce a la perfección cuando usted no quiere venir pero algo le llega a su mente y a su corazón y lo comienza a reprender no ha sentido eso usted hermano y se quedó en el gran trono ahí en la sala hasta lo abre como que va a volar con los pies en lo alto como que va volando y el gran becerro al frente en el trono y pero usted sabe que podía venir al culto hermano como usted va a avanzar si usted mismo hermanos le da cabida a que el desánimo lo parte de la presencia del Señor Moisés hermanos Moisés hablando con Dios dice no señor si tu presencia si tu cobertura si tu mano no va conmigo yo no me quiero mover de este lugar para cada decisión hermanos yo esta semana yo tuve que tomar una decisión fuerte que mi familia depende de esa decisión mi vida depende de esa decisión pero la vida hermanos tenemos que tomar decisiones con carácter y con determinación que la gente sepa hermanos que usted es una persona de carácter para tomar decisiones en la vida que no lo conozca hermanos como el hermano indeciso aquel hermano el que nunca se decide para hacer algo en la obra de Dios es que estoy esperando estoy esperando el tiempo de Dios y ya lo vamos a cafetear hermano Julio Ventura no no menciono otro nombre porque eso está más fuerte ya lo vamos a cafetear hermano Julio Ventura y estoy esperando el tiempo perfecto de Dios por Dios la vida es corta hermanos si los más robustos dice la Biblia que a los 80 y les parece hermano una vida cargada a los 80 años y nosotros hermanos que estamos jovencitos dice la Biblia que en el antiguo tiempo los jovencitos eran de 40 años es cuando tenemos que depender más de la presencia de Dios dejar que el Espíritu Santo nos cura con su presencia lo llene con su poder y nos guíe a toda verdad y a toda justicia alabado sea el nombre del Señor díganle en esta noche si tu presencia no va conmigo yo no me muevo si tu presencia no va conmigo yo no camino para ningún lado dígaselo en esta noche hermano póngase el pie en esta noche dígale Señor dame entendimiento para tomar decisiones bajo la cobertura de tu presencia de tu presencia y